Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, amor? Todos tenemos una mochila. Ahí está todo. Todas las cosas que sentimos, pero una y otra vez pasamos por alto, sin dar importancia, y así seguimos, una y otra vez. Nos olvidamos de lo importante que es perdonarnos a nosotros mismos. Por todas las veces que nos hemos fallado para estar ahí y hacer muchas y cumplir muchas necesidades, pero de los demás. Nos hemos fallado en varias ocasiones. Nos hemos olvidado de nuestras necesidades, de las cosas por las cuales para nosotros es muy importante, pero muy importante. Cuando somos y creemos y aprendemos a respetarnos y a ponernos a nosotros mismos en primer lugar, entonces, solo entonces, el amor y el perdón pueden llegar. Hoy vamos a realizar una meditación para que nos perdonemos a nosotros mismos. Repite, repite conmigo. Yo me perdono. Yo me perdono. Yo me perdono. Empezamos. Nos tumbamos en una cama o nos sentamos en un espacio cómodo. Concentramos toda nuestra atención simplemente en la entrada y en la salida del aire por nuestra nariz. Hacemos respiraciones suaves y profundas y en cada respiración dejamos caer el peso de nuestro cuerpo. Vamos entrando poco a poco en un estado de plena satisfacción, tranquilidad, plenitud y relajación. Inhalamos y soltamos. Siempre que lleves pensamientos, dejamos que se vaya. No le prestamos atención. No tiene importancia. Concéntrate simplemente en tu respiración y repite mentalmente. Junto conmigo, esas palabras sagradas, estas frases de amor, compasión y plenitud. Así a nosotros mismos, así a nuestro ser superior, así a nuestro yo soy. La potencialidad de todas las existencias. Yo soy. Yo me perdono por mentirme una y otra vez. Yo me perdono por no gastar en mí lo que gasto en alguien. Yo me perdono más que a veces no lo ha valorado y no supo cómo agradecer. Me perdono por confundir resignación con tolerancia. Yo me perdono por dejarme. Yo me perdono por dejarme en mi último lugar infinidad de veces. Yo me perdono por no ser más amable. Yo me perdono por no ser más amable conmigo mismo. Yo me perdono por no ser más amable conmigo mismo. Yo me perdono por no ser más amable conmigo. Yo me perdono por no verme al espejo más seguido y decirme, te amo. te amo, repite tu nombre. Te amo, me perdono por poner mi salud como un pendiente y no como una prioridad. Me perdono por hacerme pedazos para completar a otros Me perdono y perdono a todos los demás Que me han hecho daño, consciente o inconscientemente Me perdono por hacerme daño una y otra vez Y creer que estaba haciendo lo correcto Simplemente por no saber decir no Me perdono por infinidad de veces Que he querido alentar el dolor de los demás Y no sentí el mío propio Me perdono una y otra vez Y me perdono por hacerme daño, consciente o inconscientemente Me perdono a todos y cada una de las personas que me hicieron daño En esta o en otra vida Inhalamos y soltamos Inhalamos y soltamos Puede que en este proceso de perdonarse a uno mismo Nos entre varias sensaciones en el cuerpo Emociones Que no estamos acostumbrados a sentir Si brota una lágrima en tus ojos Deja que se caiga Simplemente relaja Concentra en tu respiración Y perdónate Inhalamos y soltamos Inhalamos y soltamos Inhala 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 Una vez más Repetimos la secuencia De frases de perdón Y palabras de amor hacia nosotros mismos Me perdono Por mentirme Me perdono por no estar ahí Lo que He sentido, sinto y siempre sentiré. Me perdono por no gastar en mí lo que gasta en alguien, más que a veces no lo valora. Me perdono por confundir resignación con tolerancia. Me perdono por dejarme en último lugar infinidad de veces. Me perdono por no tener tiempo para mí. Me perdono por no hacerme caso y tropezar con el mismo obstáculo una y miles de veces. Me perdono por no ser más amable conmigo misma. Me perdono por no verme al espejo, más en seguida decirme, te amo. Repite tu nombre. Te amo. Me perdono por poner mi salud como una pendiente y no como una prioridad. Me perdono por hacerme pedazos para completar a otros. Inhalamos y soltamos. Inhalamos y soltamos. Inhala, suelta. Inhala y suelta. Pon atención a tu cuerpo emocional. Siente todas las sensaciones que tengas que sentir. Deja que se vaya. No tiene por qué estar ahí. No las necesitas. Deja que se vaya. Simplemente inhala y suelta. Recomencemos y repetimos por tercera vez. Me perdono por mentirme. Me perdono por no gastar en mí lo que gasto en alguien más que a veces no sabe valorar. Me perdono por confundir resignación con tolerancia. Me perdono por dejarme en último lugar infinidad de veces. Me perdono por no tener tiempo para mí. Me perdono por no hacerme caso y tropezar con el mismo obstáculo una y otra vez. Una y miles de veces. Me perdono por no ser más amable conmigo misma. Me perdono por no verme al espejo más seguido y decirme, repite tu nombre. Te amo. Me perdono por poner mi salud como un pendiente y no como una prioridad. Me perdono por hacerme pedazos para completar a otros. Después, seguimos. Respirando y soltando. Respirando y soltando. Inhalamos, soltamos, inhalamos y soltamos. tomamos unos segundos respirar podemos volver al mundo real empezando a mover la punta de los pies las manos podemos bucejar un poco y relajamos cuando quieras puedes abrir los ojos y volver al mundo real esta meditación es una meditación de autosanación del perdón hacia nosotros mismos por ello necesitamos amarnos más querernos más y ponernos siempre en primer lugar muchísimas gracias por estar ahí gracias por vuestra atención y vuestro tiempo que Dios los bendiga y Namasté gracias por ver el video 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 gracias por ver el video